¿Estás cargando? Ni Twitch me puso que... Creo Pena, pena Si no F Creo que no A ver Regresó, ojo Volvió F Volvió, volvió, volvió A mi me parece que no Uuuu Volvió, volvió No Pues a mi no se me ha actualizado Mira No, mira esa es la esencia Ah Deja el reízo otra vez Si no lo reinices ¿Dónde está el F5? No, no, no ¿Eso es el voz? No, no aparece Vale Ahí no me va a pasar el mismo Si se ve No sé que cuando el chat está viejo Sí, creo que sí Está Pinche Twitch Pinche zona de viejitos que no le carga el internet Bueno, no sé si es Twitch o... No, es la señal Pero parece ser vivo O bueno, no sé si alguno sí Bueno Espero un minuto a ver qué tal Chat, confirman si se ve o no se ve Estamos viendo ¿Vladores? Se ve Se ve Se ve Se ve Confirmo A ver Voy a buscarme a mí Oh, parece que ya Se ve, se ve, se ve Se ve Se ve Se ve Se ve Se ve Ah, mira, mira Creo que sí Creo que ahora sí Poemas de... Poemas de... Poemas de... De Irre, ¿no? Ah, puse Unicentery en vez de Unicentery O sea O sea, se lo ve en God Nosotros no lo vemos, ¿no? Pero me carga que raro Ah, mira, mira, ahora sí Internet de la NASA Me puso live Ah, me puso live como medio segundo Internet de la NASA Ah, puede ser un bug de prism también, eh Este es mejor de iniciar Ay, te digo que se ve bien Te troleo No, no Porque yo donde un segundo También me vi en directo Qué raro Sí, está medio ubocado, creo Ah, sí, mira, mira, porque He hecho un directo de dos minutos Ah, mira, aquí vivo en vivo Y corto Es cero de la app Chicos, si se ve como descuagrado Mejor reiniciamos y ya está Es raro que se ve como... Sí, espera, no No, eso sí Ah, sí Creo Es que llegamos acá Vale ¿Es aquí? Sí, me dice que llegue aquí ¿Cómo...? Ah, yo tengo que pagar yo ¿Es tan efectivo o...? Sí, en mi casa Hola Hola, buenas noches Ven, ven, ven 1140 Dale ¿Cuál era? ¿Cuál era? 1140 Ok Ah, no tengo 140 Tomás, 3000 Vamos ¿Cómo le van a dar paso a esta papada? Claro, sí, porque no tengo cambio ¿Cómo? No tengo cambio para... Ah, ¿tú tienes 140 o no hay chance? No creo No creo Sí, yo son de 1000, 1000, 1000 Eh... Tengo 20 Vale No sé si sirve de arte ¿Tiene 120 V? Vamos a hacer listo y volver porque está más bugueado Ven